Continúan los trabajos en la calle Zaragoza, incluidos en el proyecto de mejora de la red de riego y repavimentación para la mejora de la seguridad vial de la calle Zaragoza y otras, adjudicado a la empresa Lópezán y financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Ya han finalizado las tareas de entubado del riego y este viernes comenzaron las obras para el asfaltado de la vía, la cual finalizará este mismo día. La próxima semana comenzarán con las tareas para el pintado vial, el recrecido de las tapas y remate de la obra. Por otro lado, la empresa Petrecant Sociedad Limitada, adjudicataria del proyecto Repavimentación para la Mejora de la Seguridad Vial en la calle Francisco López Sánchez y otras, financiada con fondos propios, comenzó las obras este jueves. Dicho proyecto incluye la mejora de las rejillas de pluviales en las vías Juan Medina Giraldo y Doctor Espino Sánchez y el asfaltado de varias calles del municipio. Este jueves comenzaron con las obras previas al asfaltado, llevando a cabo las mejoras en los inbornales de la calle Juan Medina Giraldo, continuando una vez finalicen la misma en la calle Doctor Juan Espino Sánchez. El próximo 10 de junio continuarán las obras con el asfaltado en la calle Kant en Las Puntillas.